Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo. Es un placer contar con ustedes en este seminario o webinar en relación con las instituciones, las novedades que previsiblemente en la ley antifraude se vayan a aprobar relativas a las instituciones de inversión colectiva, en concreto a las ICAPS. Yo mismo y mi compañera Paz y Azusta vamos a tener el placer de hablar con ustedes de estos temas en los próximos minutos. Yo soy socio del despacho de Cuatre Casas y he dedicado buena parte de mi desarrollo profesional a tratar con el tema de fondos Paz, asociada al señor del despacho, también en buena parte de su vida profesional ha tratado los temas de fondos alternativos, ICAPS y en general todo lo que tiene que ver con el mundo de la inversión colectiva. Verán ustedes por motivos del medio que son los webinars, pues lamentablemente no es un lío hacer las preguntas directamente a mano alzada, vaya, con lo cual disponen ustedes del botón de Q&A para ir haciéndonos las preguntas, harán las que ustedes quieran. Y nosotros lo que haremos es que al final de la presentación, pues las iremos contestando, ¿de acuerdo? Por supuestísimo, si tras la presentación se queda alguna por contestar, no tienen más que llamarnos a Paz o a mí, ¿de acuerdo? Y ya entrando en materia, posiblemente en el ámbito de la banca privada y la gestión de inversiones, es posible, y digo que es posible porque estamos todavía en tramitación parlamentaria, que se vaya a aprobar una de las mayores y más importantes modificaciones que se haya aparecido en los últimos tiempos, que es un tratamiento, la modificación del tratamiento que se le da a las propias ICAPS españolas, a las sociedades de inversión capital variable y a sus socios. En la ley antifraude, que muy probablemente verá la luz, nosotros estimamos que no antes de finales de marzo, posiblemente más tarde, pero no antes de finales de marzo, se han incluido una serie de, en trámite parlamentario, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario de la Esquerra Republicana, han incluido una serie de enmiendas que, si se aprueban, suponen un cambio muy considerable en lo que ha sido la fiscalidad de este tipo de vehículos. Por hacer un poco de historia, para entender bien el cambio o la influencia del cambio, hay que entender una cosa muy sencilla. A día de hoy, las ICAPS españolas tributan al 1%, en general, cuando cumplen el número de partícipes que regulatoriamente se requiere. En general, 100. En general, por supuesto, hay las ICAPS por compartimentos, 20, y las sociedades libres, 20, pero en general, 100. La ICAPS ha sido una figura desde hace ya mucho tiempo controvertida, y no voy a entrar a juzgar moralmente si es o no controvertida, pero desde luego es un hecho, ¿de acuerdo? Es un hecho que, históricamente, pues ha habido voces que lo han visto como un vehículo para ricos, como un vehículo para gestionar particularmente las fortunas de ricos. Y que el requisito tradicional que aplicaba a las ICAPS para tributar al 1%, que es el número mínimo de accionistas, se había adulterado mediante la inclusión de los denominados vulgarmente mariachis, es decir, personas que no tenían un interés directo, o claramente directo, en la evolución de las ICAPS, dado el mínimo de inversión que valga la redundancia, invertían en SICAPS, cuyo accionariado estaba predominantemente controlado normalmente por un grupo familiar. Lo que parecía un requisito, si en accionistas, dirigido a una colectivización en el accionariado, esas voces contrarias al actual régimen de las ICAPS entienden que lo que se está produciendo es realmente una especie de utilización fraudulenta de ese mecanismo. ¿Por qué? Pues porque la norma solo exige el número de accionistas, no exige una dispersión, una diversificación en el accionariado. Esto ya, por allá 2002-2003, se iniciaron una serie de inspecciones en relación con este asunto. Inspecciones que iban por este camino, por negar la realidad o la finalidad de que se estuviera cumpliendo la finalidad buscada por el legislador comunitario y nacional en relación con este tipo de vehículos controlados normalmente por grupos familiares. Pues bien, esas inspecciones se pararon en seco por la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central, ahí en 2007, donde se decía, básicamente, oiga, la norma regulatoria exige 100 accionistas y no existe en una institución tributaria el competente para determinar si esos 100 accionistas lo son o no. La CNMV, que es quien tiene esa competencia regulatoria, lo dictaminará. Esto que ya el Tribunal, eso paró en seco estas inspecciones, y ya el Tribunal Económico Administrativo, perdón, y ya el legislador, de hecho, recogió expresamente en la normativa, que es la que aplica a día de hoy, que esencialmente es la CNMV, el regulador del mercado de valores, no el regulador fiscal, no la agencia tributaria, quien debe determinar si el cumplimiento de ese requisito de financiación se da o no. Si se da, pues, en principio, fiscalmente tiene que ir al 1%, según la ley actual. Si no se da, no solo no va al 1%, sino es que hay que descalificar la SICA. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, se establece en la normativa qué ocurre si transitoriamente se pierde ese número de acciones. Pero, fundamentalmente, el eje esencial para determinar o no el cumplimiento de ese requisito recae en el regulador regulatorio CNMV. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que va o puede cambiar radicalmente si el texto tal y como lo hacemos a día de hoy se aprueba. Insisto, lo que vamos a hablar es del texto de una enmienda. Evidentemente, en el trámite parlamentario puede cambiar. Puede cambiar y, por supuesto, estaremos muy atentos a esos cambios. Y si ustedes no se aburren mortalmente con este webinar, pues, hasta a lo mejor hacemos. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos ya a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué dicen esas enmiendas y qué importancia tienen? Gracias, Carlos. Bueno, como decía Carlos, ha habido una serie de enmiendas. Saben que está en tramitación el proyecto de ley antifraude. Vamos a enumerarlas brevemente y nos vamos a centrar principalmente en la 189, que es la presentada por el Partido Socialista y que creemos que, en principio, es la que prosperaría. Bueno, se introduce una enmienda a la exposición de motivos que no hace sino justificar el porqué de una serie de nuevos requisitos que vamos a ver que se van a establecer para que el tipo de gravamen de las SICAPs se mantenga el 1%, de acuerdo, que básicamente se basa en la búsqueda del carácter colectivo que justifica un tipo de gravamen reducido del 1. Este nuevo régimen, estos requisitos para seguir aplicando el 1% están en la enmienda 189, que no solamente incorpora esto, sino que además introduce una disposición transitoria para aquellas SICAPs que acuerden su disolución con liquidación durante, como veremos, el periodo de 2022. La enmienda 210 establece la entrada en vigor muy importante de estas modificaciones que está previsto a partir de, para los periodos impositivos iniciados, el 1 de enero de 2022. Esto es muy importante. Vean que 2021, por lo tanto, como veremos, va a ser un periodo de reflexión, de valoración y esto estaría vigente a partir del 2022. Por último, no queríamos dejar de apuntarles que hay una enmienda, la 168, presentada por Esquerra República, que va más allá, esperemos que no prospere, no tiene pinta, pero por si acaso que la conozcan, que modifica ya no el régimen fiscal, sino la propia ley de ICES y establece que los 100 accionistas podrán adquirir hasta un máximo del 5% del capital social de la SICAP. Como les decía, no creemos que esta prospere y nos vamos a centrar en analizar la del Partido Socialista, pero que sepan que también está esta enmienda. Bien, vamos por partes. Primera modificación, requisitos adicionales para las SICAPs que sigan queriendo tributar al 1% a partir del ejercicio 2022. Se mantiene el número mínimo de accionistas, pero para poder aplicar el régimen, el tipo de gravamen, el 1%, solo computarán, y esta es la novedad, aquellos que tengan acciones por valor superior a 2.500 euros. Esto que ya se había filtrado en prensa, como posiblemente todos ustedes conozcan, está recogido en la enmienda. En el caso de SICAPs por compartimentos, este valor de las acciones debe de ser, por accionista, de 12.500 euros. Saben que en cada compartimento se exige un número mínimo de 20 accionistas, por lo tanto, 20 por 12.500 son los 250.000, lo mismo que los 100 por 2.500 de la SICAP sin compartimentos. Este requisito, además, deberá concurrir durante al menos tres cuartas partes del periodo impositivo. Estas reglas especiales no aplican a las sociedades de inversión libre, a las SILs, a las ICs principales, es decir, estructuras Master Feeder, donde una IC está íntegramente participada por otra, ni a las SICAPs de índice cotizadas. La otra gran novedad es que el cumplimiento de estas reglas, a efectos, insisto, de comprobar, de aplicar el tipo del 1%, se atribuye a la agencia tributaria. Y la propia SICAP deberá mantener y conservar los datos de la inversión de los socios durante todo el periodo de prescripción. Primera conclusión, hasta ahora coincidían, digamos, SICAP, que era SICAP desde un punto de vista regulatorio, lo era a efectos del tipo de gravamen, el 1%. A partir del 2022, esto ya deja de ser así. Podría haber una SICAP con 100 accionistas que fuera SICAP, pero que tributara al 25% por no cumplirse el requisito de acciones por valor de 2.500 euros. El segundo punto importante de esta enmienda es la disposición transitoria que les comentaba. Bien, ¿quiénes podrán aplicar esta disposición transitoria? Aquellas SICAPs a las que les resulte de aplicación el tipo de gravamen del 1% según la redacción de 31 de diciembre de 2021, es decir, con la norma actual, no hace falta que a 31 de diciembre tengan los 2.500 euros de inversión, que adopten el acuerdo de disolución con liquidación durante el periodo 2022 y después, durante los seis meses posteriores, realicen todos los actos necesarios para la inscripción registral de la liquidación de la sociedad. Es decir, fecha tope para tener la liquidación inscrita, 30 de junio de 2023. Repasemos plazos. 2021, ejercicio de reflexión. 2022, hay que adaptar los acuerdos. Y hasta junio de 2023 para inscribirlo. ¿De acuerdo? Estos son un poco las fechas que tenemos que tener todos claros en la cabeza si queremos acogernos al régimen transitorio. Bien, ¿qué implicaciones tiene este régimen transitorio? En primer lugar, la liquidación va a estar exenta de la modalidad de operaciones societarias. Esto, saben que la disolución y liquidación de una sociedad lleva un 1% sobre el importe de los derechos y bienes adquiridos por los socios y además es el sujeto pasivo el propio socio, el propio accionista. Pues bien, esto ya va bien, que el 1% de operaciones societarias va a estar exento. En segundo lugar, permiten que el impuesto sobre sociedades de la SICAB en liquidación siga aplicando el 1% hasta la cancelación registral aunque no tenga el requisito de los 2.500 euros de cada accionista. Y lo más importante, ¿qué pasa a nivel del socio? A efectos del IRPF, sociedades y no residentes de los accionistas van a poder no integrar en su base imponible las rentas derivadas de la liquidación de la SICAB siempre y cuando procedan, cada uno de ellos, a la reinversión total de los bienes porque también puede ser en especie del dinero o los bienes que les correspondería por su cuota de liquidación en una o varias instituciones de inversión colectiva que cumplan los requisitos de, ahora sí, de tributación al 1%. ¿Cuándo? Tendrán siete meses desde la finalización del plazo para adoptar el acuerdo. ¿De acuerdo? No desde la inscripción registral, sino desde el acuerdo. Primer punto, o varios puntos aquí importantes, que luego desarrollará más adelante Carlos. Se hace, solamente está prevista, la reinversión en índices españolas. ¿De acuerdo? Y eso sí, en el caso de SICABs, de otras SICABs, ahora ya tienen que cumplir el requisito adicional de los 2.500 euros. Otra cuestión importante, la reinversión, si un accionista decide acogerse al régimen transitorio, tiene que ser por la totalidad de su cuota de liquidación. No se exige que todos los accionistas reinviertan, pero el que decide reinvertir no puede reinvertir de manera parcial, tiene que reinvertir la totalidad de su cuota. Y luego puede hacerlo en una o varias instituciones de inversión colectiva. Aquí habrá que ver cómo se hacen, cuando sea en varias, la asignación de costes de adquisición, pero bueno, es un tema más operativo que iremos viendo cómo se resuelve. Como les decía, este es un régimen de diferimiento. ¿Por qué? Porque las acciones y participaciones que se suscriban en las nuevas instituciones de inversión colectiva van a conservar el valor y la fecha de adquisición de la SICAB que tenían los accionistas en la SICAB liquidada. No es un régimen de exención, sino de diferimiento. Y en este supuesto tampoco habrá que hacer retención ni ingreso a cuenta al no haber renta computable. Por último, que sepan que se prevé en particular una exención en el nuevo impuesto sobre transacciones financieras que pudiera surgir en el marco de este proceso. Por ejemplo, se nos ocurre si es una liquidación en especie en lugar de en efectivo y se adquieren las acciones subyacentes de la SICAB. No podría ser el caso. Lo normal, por temas prácticos, es que se haga liquidez y sea en efectivo, pero está prevista también la posibilidad de que sea en especie. Luego, por último, se establece en el régimen transitorio un proceso particular en virtud del cual se tiene que llevar a cabo esta reinversión que nace del socio que debe comunicar la decisión de reinvertir a la SICAB en liquidación y es el socio el que debe aportar documentación que justifique la fecha y el valor de adquisición de sus acciones. En paralelo, comunicará sus datos y los identificativos de la SICAB en liquidación a la AIC de destino y le entrega la orden de suscripción. Y luego ya es un proceso en virtud del cual, a través del depositario, la SICAB en liquidación ordenará la transferencia del dinero, si bien nunca puede ponerse a disposición del accionista. Y yo creo que, Carlos, si quieres comentar tú las reflexiones que nos suscita este régimen transitorio, que creemos que merece la pena comentarlas, aunque sea brevemente. Muchísimas gracias. Sí, además hay varias preguntas de las que estamos recibiendo que creo que van a contestarse con estas reflexiones, o no. Pero si no la contestamos no es porque, sino porque no está abierto. Vamos a ver, la primera, si vamos por orden. La norma nueva hace una referencia a los 100 accionistas o a los 20 o a los 25 por remisión a la norma regulatoria. Con lo cual, lo de los 100 está claro, que hay alguien que ha preguntado dónde estaba la referencia hasta ahí. Ahora, lo de los 2.500 euros famosos es un requisito puramente fiscal. Y ahí surge la primera pregunta. Oiga, esos 2.500 euros, ¿los puede poner mi primo Enrique? O mi sociedad vinculada. O una SICAB gestionada por la misma gestora. O quién los puede poner. Bien, la norma no dice absolutamente nada. No establece ningún límite a quien sea quien invierta esos 2.500 euros. En puridad, si uno tiene una familia de 100, en virtud de esa norma, podría toda la familia invertir 2.500 euros o el resto de la familia. Es así, no hay ninguna duda. El texto de la ley. ¿Cuál es el texto de la enmienda, si se convierte en ley? ¿Cuál es el punto? El punto está en que, a la vez, se le da a la administración tributaria la capacidad de verificar el requisito. ¿De acuerdo? Bien, ¿y esto qué significa? Les voy a dar mi opinión desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y luego les voy a dar mi opinión desde un punto estrictamente práctico. Desde un punto estrictamente jurídico. Si esto se aprobase como está, el legislador habría perdido una oportunidad magnífica de establecer un requisito de diversificación accionarial. O de limitación de que el accionista no pueda tener X vinculación con X. O no pueda ser el legislador. Si no hace esto es que no quiere hacerlo. Y establece un requisito objetivo. Un requisito objetivo de 2.500 euros. Que lo que está presuponiendo es que para el legislador esa es una inversión real y de suficiente entidad. ¿Y por qué no son 3.000 o 300.000? Pues no lo sé. Pero el legislador es lo que ha querido. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, en mi particular opinión, no hay limitación. Segundo, ¿puede la administración tributaria o la agencia tributaria en su capacidad de revisar esto? ¿Puedo entender que si ha puesto 1.500 euros es primo de, digamos, de la familia que tiene la mayoría, que eso pueda ser atacado en virtud de alguna norma antiabuso, sea la simulación, sea el conflicto de aplicación de normas, sea la recalificación, sea lo que sea? Pues miren, también desde un punto de vista estrictamente jurídico, la respuesta, en mi opinión, debería ser no. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir. Es decir, el legislador, sabiendo, conociendo cuál es el problema de las CICACS, ha decidido obviar cualquier elemento que tenga cualquier condicionamiento a quien debe ser el accionista o no. Y es más, ha establecido un nuevo requisito objetivo, que son los 2.500 euros. Y en nuestra opinión, ese requisito objetivo debe interpretarse estrictamente. Ni un tribunal ni la administración tributaria puede incluir requisitos adicionales que el legislador no ha establecido. Cuestión distinta es, si mi primo Enrique, por cierto, no tengo ningún primo que se llame Enrique, pero si mi primo Enrique resulta que invierte en esta CICACS, pero yo por detrás estoy cubriendo su posición, o en fin, eso ya son operaciones que obviamente sí. Pero una inversión real no debería ser la consecuencia. Es más, en mi opinión, esta norma dificulta enormemente la posibilidad de la administración tributaria de aplicar normas antiabuso por el simple hecho de que quien invierta sea familiar o sea amigo, o sea, yo qué sé quién, un cliente de la banca privada. Esto es estrictamente una posición jurídica. Y creo que sería lo razonable desde un punto de vista de un tribunal. Y ahora me voy al plano práctico, que es el importante. En el plano práctico no sé qué decirles. ¿Por qué? Porque no sé lo que puede hacer la agencia tributaria si de repente la mayoría, una playa de CICACS enorme, lo que acaba es teniendo como accionista a mi primo Enrique o a otras CICACS de la gestora o a otros inversores, clientes de la banca privada. La verdad es que no lo sé. Y no lo sé por qué. Pues porque la inspección ahora mismo aplica criterios, no en este caso, digo en general, en mi opinión, de una agresividad considerable. Considerable. Que incluso hay gente que se atrevería a decir que exceden el tenor de lo que es aceptable desde un punto de vista jodido. Con lo cual, nadie les va a garantizar, ni yo ni nadie, ni paz ni nadie, que no va a pasar nunca nada. Imposible. ¿De acuerdo? Imposible. Salvo una consulta tributaria vinculante, que esto lo diga muy claro. En fin, ya lo puedo. Ahora bien, si ustedes me preguntan si jurídicamente creemos que sería aceptable un planteamiento así, por ejemplo, decir que la inversión por mi primo es simulada cuando no es simulada, cuando está invirtiendo, o por una cicada es simulada, la respuesta jurídica debería ser, en nuestra opinión, no. Ahora bien, cuidado, que eso no significa que esto sea una garantía frente a futuras inspecciones. Posibilidad del diferimiento por traspaso. Otro tema muy comentado. Esto tiene que ver con otra más importante todavía. Oiga, aquí me parece que me está diciendo que me vaya a aquellas entidades que están sometidas al impuesto sobre sociedades españolas. Por tanto, tienen que ser instituciones de inversión colectiva españolas. Y en mi opinión, en nuestra opinión, la respuesta es sí. O sea, tal y como está descrita la norma, la respuesta es sí. O sea, lo que dice la norma, creemos que sí. Creemos que es acertado esa interpretación. Creemos que no es acertada la interpretación de decir que la norma está diciendo que también te puedes ir, por ejemplo, a unas luxemburguesas comercializadas en España. Creemos que eso no es acertada la interpretación de esta norma, de si saliera así. Creo que te están diciendo las españolas. Cuestión distinta es si nos parece que esa interpretación es o no contraria al derecho comunitario, a la libre circulación de capital. Les tengo que avanzar que, en mi opinión, lo sería. Pero es verdad que hay algún argumento basado en los conceptos de interés general que, en ocasiones, que ha aceptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, como saben, esos argumentos, digamos, que excepcionan la aplicación de ese principio, por llamarlo así, por ejemplo, la coherencia del sistema fiscal, que podría argumentarse para defender semejante planteamiento. Pero yo creo que no es lo suficientemente fuerte. Es algo discutible, como mínimo, pero yo creo que sí está diciendo vaya a sustentar a las españolas. Si no, y no, lo diría de otra forma, de una forma muy sencilla. Creemos que sí. Y ahí viene la segunda pregunta. Oiga, muy bien, y si yo me voy a una española, por ejemplo, a un fondo, ¿puedo traspasar con neutralidad? De nuevo, la norma no dice absolutamente nada. Y si la norma no dice absolutamente nada, la respuesta debería ser jurídicamente sí. Y ustedes me dirán, ya, pero cuando salieron aquellos, salió aquello de las fusiones con fondos, se sacó una consulta ya a finales de 2016 que decía que si una SICA era absorbida por un fondo y luego traspasabas la plusvalía de la fusión tributaba. La respuesta es que es verdad, salió esa consulta. Esa consulta era discutible, ¿de acuerdo? Discutible. Pero lo que, en mi opinión, está claro es que no aplica este caso. ¿Por qué? Porque aquello se sacó en el marco del régimen de neutralidad fiscal y en el marco del régimen de neutralidad fiscal hay una sucesión universal y bla, 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 y bla, bla. Aquí no. Por tanto, no creo que sea directamente trasladable ese planteamiento aquí. Dicho lo cual, dicho lo cual, este es un tema, la norma no dice nada, con lo cual yo diría, no sé cómo van a justificar que no aplique el traspaso, pero también creo que alguien lo preguntará y lo sabremos, a ver qué opina la administración tributaria y dos, ojo con la norma antifraude, aquí sí, oiga, si me voy al día siguiente de un fondo, me voy a un fondo español que no tengo ningún interés y de repente, y al día siguiente me voy a una playa de fondos, yo qué sé, irlandeses, luxemburgueses o lo que sea, a ver si no me van a decir que aquí hay alguna suerte de simulación o lo que sea, todo tiene que tener lógica, reembolso parcial equivale a, o sea, yo puedo reembolsar previamente, oiga, no quiero hacer una reinversión parcial, bueno, pues reembolso previamente y luego reinvierto el resto, bien, eso podría hacerse, desde luego, antes de que tomes el acuerdo, seguro, luego ya veríamos. Yo creo que estos son los principales puntos abiertos que se nos ocurren y que ustedes han venido preguntando aquí, ¿no? Luego iremos más a fondo con las preguntas, ¿no? Y por terminar, porque esto dura media hora, sencillamente, ¿cuál es nuestra valoración de esto? A ver, vaya por delante que desde un punto de vista estrictamente, desde el punto de vista de un partícipe, de un partícipe, no digo de una gestora, no digo de una banca privada, que esto no lo sé, eso habría que verlo, pero desde el punto de vista de un partícipe, hombre, en mi opinión, da algo más de seguridad al régimen, creo que bastante más seguridad, porque, insisto, el hecho de meter otro requisito adicional objetivo, aparte del número accionista, sino el volumen, parece presumir que eso ya es una inversión real y, en mi opinión, dificulta la posibilidad de aplicar normas antiabuso, le da seguridad, es una buena valoración, dos, el régimen transitorio, pues es un régimen, francamente, que si a cualquiera de nosotros nos lo dicen esto hace un año, lo firma, vamos, yo si un partícipe lo firmo, ¿de acuerdo? O sea que, hombre, pues se podrá mejorar o no, pero mal no está, la verdad, sea dicha, ¿eh? Esta es mi opinión y se parece algo al antiguo régimen de salida de las sociedades patrimoniales, no es desconocido para el derecho español. ¿En qué situaciones puede ser interesante? Bueno, esto hay que verlo caso por caso. ¿Cuál es mi predicción? Y posiblemente esto es como todas las predicciones, posiblemente no se cumpla, pero creo que va a haber muchas SICAPs medianas y pequeñas que vayan a salir vía este régimen. SICAPs grandes familiares, la posibilidad de las personas con mucha valencia, pero los grandes familiares, tengo más dudas, ¿de acuerdo? Tengo más dudas que quieran ir por este régimen y no cumplir el requisito de los 2.500. También creo que conceptualmente es más útil este régimen a SICAPs controladas por personas físicas. Creo que no es tan útil, no siendo inútil, pero no es tan útil a SICAPs controladas por personas jurídicas porque hay otras medidas que pueden ser incluso más adecuadas a veces. Y a pregunta de alguien, oiga, y si yo no cumplo el requisito de los 2.500 euros y sigo, ¿qué pasa? Pues que usted va a tributar al 25. Esa SICAP seguirá haciendo una SICAP y tributará al 25. Y la pregunta es, si tributo al 25, ¿puede ser interesante tener una SICAP tributando al 25? Hombre, es más interesante tenerla al 1, está claro, pero ¿puede ser interesante una SICAP al 25? Pues puede serlo, puede serlo. Por ejemplo, en mi opinión, es la única forma de sacar dinero de una sociedad controlada por una familia vía ganancia de capital. La única. Un reembolso, una recompra de participaciones de una SLE ordinaria, lo más probable es que la renta que se obtenga tenga la consideración de rendimiento de capital mobiliario. En una SICAP no. Es fácil generar una renta de capital porque lo dice la ley. Y eso, en comunidades donde el impuesto sobre patrimonio sea potente, pues tiene su aquel. Esto, y a otra pregunta, ¿este régimen beneficia o perjudica la inversión en entidades extranjeras? Por ejemplo, en SICAPs luxemburguesas. Desde luego, perjudicarlo no. Perjudicarlo no. En mi opinión, de hecho, este régimen lo que cercena de saque es la posibilidad de que se pueda aplicar la transparencia fiscal internacional al menos en SICAPs luxemburguesas. Mi opinión es que una norma que lo estableciese así sin más con este régimen incumpliría el derecho comunitario. Ahora bien, si yo lo que quiero no por fiscal, no por fiscalidad, no por nada, es irme a una institución de inversión productiva extranjera porque se comercializa mejor, porque me da la gana. Yo qué sé. Este régimen lo que hace, en mi opinión, es facilitar esas operaciones. ¿Por qué? Porque ya elimina o casi elimina el motivo fiscal que pudiera haber en una, por ejemplo, fusión transnacional con una SICAPs luxemburguesa. Ya la motivación fiscal que vaya por delante la mayoría de las ocasiones no se daba, era otro tipo de motivaciones, pero por si acaso, en mi opinión, queda mucho más reducida, mucho más laminada por la existencia de este régimen. ¿Por qué? Porque este régimen te permite salir sin fiscalidad de otra forma. Es verdad, con algo más de tiempo, pero de otra forma. Con lo cual, más bien al contrario, creo que refuerza esas operaciones. ¿De acuerdo? Y por mi parte, ya he terminado. Vamos a revisar un poco las preguntas, si les parece a ustedes. Paz, ¿tienes alguna localizada? Yo creo que muchas de ellas las hemos venido, vamos, las has tratado ahora en las reflexiones. Había una que me ha parecido que se repetía que era acerca de si hay algún plazo establecido para luego traspasar, es decir, en la IIC objeto de reinversión y no, la norma no establece ningún plazo en el cual te tengas que quedar en las IIC. Lo único que comentaba Carlos es que si inmediatamente se traspasa a una extranjera, ojo, porque ahí podrían quizá aplicar una norma antiabuso, porque no está prevista la reinversión directa a la extranjera. Yo creo que sí que se repetía bastante. No se preocupen, en cualquier caso, las que veamos que no se han contestado, les contestaremos. Hay muchas que hablan de qué pasa si me voy a un fondo y de repente tiene la familia en una posición predominante. Bueno, a ver, los fondos de inversión, por ejemplo, la Genemove, tradicionalmente, no ha querido que sean fondos familiares, hay algunos, pero no ha querido, con lo cual es muy probable que quizá en un plazo, en fin. Pueden haber cambios adicionales. si la administración ve que esto no ha funcionado, pues sí, poderlos saber, poderlos pueden. También les diré que con lo que ha tardado este, a lo mejor ustedes se han jubilado en el siguiente cambio. Ya ve, ya ve. Otro, otra pregunta que veo, ¿cualificarían los fondos de capital riesgo? No. No. Para la reinversión, no. En esta, otra de las preguntas de cualificación es si cualificaría la reinversión en un fil y la respuesta en este caso sería sí, porque sí que es una institución de inversión colectiva que tributa el 1%, de acuerdo. Hay otra pregunta, ¿la disposición transitoria aplica por igual a socios vascos? No. No, es una de las cosas que estaban, es que luego se ha dado cuenta que ya estaba en la slide que lo dice más adelante, pero vamos, no aplica a los contribuyentes forales, ¿de acuerdo? Eso habrá que ver si hacen algo en la norma foral para adecuar el tratamiento respecto de, vamos, alinearlo con esto. Aquí hay otra pregunta de si no todos los accionistas quieren acogerse al régimen transitorio, ¿qué pasa con la exención de operaciones societarias? No pasa nada, o sea, digamos, como es una, el sujeto pasivo es el propio accionista, aquellos, yo creo que se acojan, podrían aplicar la exención y el que no y se lleve su cuota de liquidación debería, en mi opinión, liquidar el 1% sobre su parte. Hay otra pregunta sobre cuentas de cotitularidad, hombre, si hay una cuenta de cotitularidad lo lógico sería que como mínimo la cotitularidad de dos personas lo mínimo serían 5.000 euros, entiendo yo, vamos, no, ya veremos si hay alguna mención, ¿cuál es la diferencia entonces entre liquidar el vehículo en 2021 o en 2022? Pues si la liquida en 2021 y tiene plusvalías implícitas el partícipe tributará y si no las tiene lo que tributará es por operaciones societarias. Eso es, o sea, piensen la importancia de eso, de que la entrada en vigor de todo esto es a partir del 2022, todo lo que sea antes del 2022 juega en las normas generales. Ojo con uno de los requisitos, no lo hemos comentado, pero uno de los requisitos es que la SICAP que quiera acogerse al régimen transitorio o los accionistas, esa SICAP a 31 de diciembre del 2021 tiene que cumplir los requisitos actuales para tributar al 1, ojo con la caída de accionistas a 31 de diciembre del 2021, no vaya a ser que estemos por debajo de 100 y alguien luego diga que entonces no se cumplían los requisitos para tributar al 1%, ¿de acuerdo? Hay una otra pregunta, ¿hay posibilidad de que se incluya la reinversión en SICAP luxemburguesa comercializada en España? ¿Hay posibilidad? Pues miren, no lo sé decir, yo como digo creo que es contrario al derecho comunitario, aunque es una opinión, es verdad, que puede haber algún argumento que esta opinión que le acabo de dar, la desafíe, ¿no? Pero, ¿hay alguna posibilidad? Pues mire, desde luego le voy a ser sincero, si yo fuera el legislador español sería ninguna, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa es que alguien de las instituciones europeas que conozca de este asunto me llame por teléfono y diga, oiga, cuidado, que si sigue por esta senda va usted a tener una pero vamos, yo si fuera el legislador español haría exactamente eso, solo a las españolas. Seguramente no hubiera hecho este régimen, pero ya que lo hago haría eso, ¿de acuerdo? Pero vamos, si alguien es capaz de convencerles de una opinión similar de que esto es contrario al derecho comunitario y que esto pueda acabar en un procedimiento de infracción, desde luego, vamos, yo estoy de acuerdo Yo creo que yo creo que hemos contestado fundamentalmente Sí, si Caps propiedad personal jurídica que si paga el 25 ni ese porque no le aplica el tipo de gravamen especial que si luego aplicaría la exención por doble imposición a nivel del accionista lo lógico es que sí, ¿de acuerdo? A ver, lo normal es que le obliguen a diferenciar posiblemente las reservas que tenga de CICAP o sea, de 1% de 25 unas darán derecho a la exención para evitar la doble imposición y las otras no Y yo creo que más o menos si vemos, no se preocupen si vemos que alguna no hemos contestado les contestaremos Muy bien Pues sencillamente por guardar los tiempos sencillamente agradecerles su asistencia y espero que le haya sido útil en cualquier caso estamos hablando insisto de unas enmiendas que pueden cambiar y es más lo que estemos interpretando ahora desde luego podría modificarse seriamente por la apreciación de los organismos administrativos o los judiciales pero esta realmente es nuestra primera impresión Muchísimas gracias a todos Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias.